buenas noches con todos bienvenidos a esta actividad a esta conferencia en el día de hoy en la carrera de odontología de la filial sur de la universidad san martín de porras nosotros tenemos el gran placer de tener como invitada a la profesora tatiana marega en el tema de odontología especial tratamiento del paciente con trastornos cardíacos y diabetes es un gran honor antes de dar la bienvenida a nuestra invitada el día de hoy que la doctora tatiana les comento que la doctora tatiana es profesora y coordinadora del curso de especialización de especialización en odontología para pacientes con necesidades especiales de la facultad de odontología san leopoldo mandic de la ciudad de campina san paulo desde 2003 también es profesora del curso de graduación en odontología en pacientes con necesidades especiales de la facultad de odontología de san leopoldo mandic de la ciudad de campina san paulo esos desde el 2007 además es doctora y también es especialista en educación especial magíster en educación especial por la universidad federal de san carlos y especialista en pacientes con necesidades especiales por el consejo federal de odontología además de ello es autora de un reconocido libro libro odontología especial por la editorial intercense internacional primera edición del 2018 es un gran es un gran honor que nuestra casa de estudios universidad san martín de porres filial sur carrera de odontología en arequipa de la bienvenida a la profesora la doctora tatiana marega bienvenida a tatiana buenas noches bueno y tachi se llamen bienvenida aquí buena noche carla buenas noches a todos comenzaré esta presentación agradeciendo al profesora carla por la invitación y le digo que me siento muy feliz y honrada de hablar con usted hoy tuve el gran privilegio de tener carla como estudiante en el curso de especialización para pacientes especiales en campinas en la era una estudiante brillante y espectacular tienes mucha suerte de tenerla allí contigo mi disculpo de antemano por mi mal español y por los errores ortográficos pero mi objetivo era tratar de hacer la presentación un poco más clara para para ustedes entonces vamos gracias tachi la honra es nuestra y aquí de esta forma virtual sea bienvenida usted tiene entonces a disposición a sala a sala virtual mas es su bueno yo voy a fijar aquí en el chat pudiendo dar algún soporte para usted igualmente yo voy a quedar aquí en el chat para ustedes si tuviesen que necesitas en alguna palabra que no entendiesen por favor yo encantada aquí en el chat lo escribo si muchas gracias yo soy profesora de la universidad san leopoldo mandique de campinas trabajo desde hace 18 años en el curso de especialización para pacientes especiales los cuales pacientes posuen trastornos psiquiátricos y alteraciones sistémicas además de pacientes con alteraciones neurológicas y pacientes con con el uso de gran cantidad de medicaciones en esta en esta foto en esta foto en esta foto fotografía se encuentra la universidad san leopoldo mandique con sus hermosos jardines laboratorios arriba algunas fotos de la ciudad de campinas que pertence al estado de san pablo san paulo comencemos hablando un poco sobre los los trastornos cardíacos que son muy comunes en los brasileños y en todo el mundo causando gran preocupación en seguridad no que los respecta a los protocolos de atención para estos pacientes entonces luego vamos la enfermedad la enfermedad en se tratando de la epidemiología las enfermedades cardiovasculares representan la principal causa de muerte en Brasil siendo responsable por 20% de todos los fallecimientos en personas mayores de 30 años de edad en las ultimas décadas a pesar de toda la reducción significativa de la tasa de mortalidad por enfermedades cardiovasculares observadas en Brasil nuestros números todavía están entre los más altos del mundo comparados con China superior a la mayoría de los países latinoamericanos no Perú es un poco diferente yo pesquisé y encontré que en Lima 16,1% de personas tienen hipertensión arterial en segundo lugar la costa después después la sierra en 10,6% y la selva 10,3% en se tratando de perfil demográfico y socioeconómico de Perú este es lo dado que disponibilice la pirámide demográfica y socioeconómica y observamos que en se tratando de mortalidad prematura por todas las causas las enfermedades cardiovasculares en hombres de 30 a 69 años las enfermedades cardiovasculares están entre 16% de todas las muertes prematuras en cuanto las mujeres están en 15% de las muertes prematuras por enfermedades cardiovasculares Entonces, de entre todas las enfermedades cardiovasculares encontramos principalmente en los hombres las enfermedades esquémicas del corazón con 31% de la prevalencia la enfermedad cerebrovascular la enfermedad cerebrovascular la enfermedad cerebrovascular con 29% la enfermedad hipertensiva la enfermedad hipertensión con 19% la enfermedad hipertensión con 19% la insuficiencia cardíaca con 8% en las mujeres en estas fascia etaria Es muy próximo, enfermedad isquémica con 20%, hipertensión en 20%, insuficiencia cardíaca con 11%. Observen que estos datos, estos porcentajes son diferentes de Brasil. En Perú es menos, es más pequeño prevalente las enfermedades cardíacas. Quizás la razón principal es la dieta a base de pescado, el hábito de la dieta mediterránea herdada por usted, que no es mismo que en Brasil. En se tratando de la epidemiología de la enfermedad cardiovascular, posiblemente las tasas de mortalidad están relacionadas a la alta incidencia y el bajo control de los factores de riesgo. Entonces, a pesar de factores de riesgo como el tabaquismo ha presentado una tendencia de baja en los últimos años, principalmente entre los hombres, otros factores de riesgo importantes como diabetes, dislipidemia, obesidad y sedentarismo, aún presentaron una tendencia de aumento en nuestra población. La hipertensión arterial sistémica es uno de los factores de riesgo más importantes. Están solamente el 30% de estos pacientes hipertensos en tratamiento adecuado para el control de presión arterial. Es muy preocupante. Es un dado muy preocupante. En la última década, estudios realizados en Brasil indican un predominio de hipertensión por encima del 30% de la población en general, siendo un predominio mayor en individuos mayores de 60 a 69 años, o por encima de los 70 años de edad. Antes de los 50 años de edad, la hipertensión es menos común en mujeres que en hombres, porque existe un efecto protector del hormonio estrógeno que protege a las mujeres en esta fascia etaria. Entonces, los factores de riesgo individuales. Edad, como estábamos hablando, la edad avanzada es un factor de riesgo para la enfermedad coronaria, accidente cardiovascular e insuficiencia cardíaca. En edad por encima de los 45 años en hombres y 55 años en mujeres es considerada un factor de riesgo para la enfermedad coronaria. Ese riesgo puede interiorar si hay una presencia simultánea de hipertensión y la diabetes. Los factores tradicionales son más enérgicamente combinados con el riesgo de enfermedad cardiovascular para jóvenes en comparación con ancianos. Género, como dice, los hombres tienen un riesgo de 1,5 a 2 veces mayor para la cardiopatía cardíaca coronaria y accidente cerebrovascular de que las mujeres antes de los 60 años de edad. Después de esa edad, el riesgo para las mujeres aumenta en un ritmo muy más acelerado de que los hombres. Esta diferencia parece ocurrir principalmente en función de las diferencias en los niveles de estrógeno y otras hormonias sexuales endógenas. El riesgo se hace equivalente en ambos los sexos en torno de 80 años de edad. La hipertensión es, sí, el factor de riesgo modificable más predominantemente de la enfermedad coronaria. Accedente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, pero la hipertensión es lo más mortal. Pero es definida una presión arterial sistólica-diastólica a partir de 140 por 90 milímetros de mercurio. La presión arterial sistólica es una señal de riesgo más expresivo que la diastólica. Los estudios demostraron que el control de la presión arterial por terapia con medicaciones disminuyó en mucho los riesgos, los riesgos, las enfermedades cardiovasculares. Diabetes mellitus. La diabetes mellitus es definida como la glicose plasmática en ayunas a partir de 126 miligramos por decilitro y la glicose plasmática de 2 horas después de un análisis de tolerancia a la glicose oral mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Y es muy importante, un nivel de hemoglobina, glucohemoglobina mayor o igual a 6,5%. Vamos a hablar mucho de esto. Estando estos valores asociados a un riesgo dos veces mayor de la presencia de enfermedad cardiovascular. La reducción intensa de la presión arterial en personas con diabetes puede prevenir en mucho enfermedades como nefropatía, retinopatía y otras alteraciones. Dislipidemia es un factor muy importante porque el LDL elevado es un evidente factor de riesgo para la enfermedad cardíaca. Estudios dicen que a cada 1 miligramos por decilitro de aumento en nivel de LDL hay un aumento de 1% en riesgo para la enfermedad cardíaca coronariana. Es muy preocupante este dato también. Otro factor de riesgo es el tabaquismo. Los fumantes tienen aproximadamente un riesgo dos veces mayor de desenvolver enfermedad cardiovascular coronaria en comparación a no fumantes. El fumante pasivo tienen también su riesgo aumentado en torno de 30%. En pacientes con enfermedad cardíaca hay establecida el riesgo de episodios recurrentes de la enfermedad es reducida con el abandono del fumo. El riesgo en exfumantes vuelve para el nivel de no fumantes en torno de 3 años. La obesidad también es un factor de riesgo y está asociada a la hipertensión. También dislipidemia, diabetes, AVC, enfermedad coronaria e insuficiencia cardíaca. En individuos con obesidad mórbida, la reducción de peso por medio de cirugía bariátrica puede disminuir el riesgo de enfermedad cardíaca coronaria en más de 50%. Es muy importante. En los factores psicológicos, el estrés agudo o crónico cotidiano puede elevar la presión arterial, alterar el metabolismo de la glicose, el lipídico, aumentar la viscosidad del sangre y así elevar mucho el riesgo de enfermedad cardiovascular. En se tratando de inflamación, los niveles de marcadores inflamatorios están asociados a un riesgo mayor de la enfermedad cardiovascular. Es la proteína C-reactiva está siendo muy estudiada y apresenta ser un marcador inflamatorio que puede estar asociado a un futuro riesgo de enfermedad cardiovascular. Muchas pesquisas están en torno de esta proteína. En se tratando del alcohol, el uso del alcohol también puede estar asociado a la hipertensión y la fibrilación arterial. Así las personas que no beben no deben ser aconsejadas a iniciar el consumo de alcohol regularmente. Lo histórico familiar. La enfermedad coronaria en un pariente de primer grado, masculino o femenino, está asociado al aumento del riesgo de la enfermedad arterial coronaria. En la familia de mi mamá, la enfermedad coronaria es muy prevalente. Todos mis parentes tienen alguna alteración cardíaca, siempre. El histórico familiar debe ser levantado, debe ser pesquisado. El histórico familiar de la enfermedad integra la predisposición genética para el riesgo cardiovascular. La predisposición genética existe, es verdad y debe ser pesquisada. Los factores genéticos representan inúmeros polimorfismos de un único nucleotídeo que han sido asociados a los factores de riesgo para la enfermedad cardiovascular. Los polimorfismos han sido asociados a diferentes respuestas a medicaciones antihipertensivas específicas y también para antiplaquetarios. Los factores genéticos, los factores genéticos, los factores genéticos, los factores genéticos y fibrinolíticos como fibrinogénio y el inhibidor del activador del plasminogénio han sido asociados con la incidencia de la enfermedad cardiovascular. Personas que tienen factores trombóticos tienen una probabilidad muy, muy grande de tener accidentes cerebrovascular. Existe un gene llamado 4G, un fator genético que es muy importante para promover la trombosis y consecuentes accidentes cerebrovasculares. En la familia de mi mamá tiene este gene 4G como un fator trombótico predominante y prevalente para las alteraciones cardíacas. Muy bien, aquí en este slide tenemos un corazón de un atlas con dos colores. El corazón está dividido en dos partes. El corazón azul es del lado derecho y es responsable por la circulación pulmonar. Y el corazón que representa el lado izquierdo, izquierdo, es responsable por la circulación periférica. En si tratando de la estructura del corazón, el corazón es formado muy, muy, muy precoce. El tubo cardíaco ocurre entre 21 y 23 días de embarazo en la formación. Del ventrículo corre a los 26 días, pero aunque todavía el órgano continúa aumentando durante todo el embarazo. Nuestro corazón tiene una frecuencia típica de 70 latidos por minuto. Nuestro corazón late cerca de 100 mil veces por día, 37 millones de latidos en un año y 3 billones de latidos por un tiempo de vida de 80 años. Entonces, el error para propagar la señal por el corazón, por ejemplo, bloqueo cardíaco, es muy lento. Si for bradicardía o muy rápido taquicardía y todas esas alteraciones de ritmo anormal, por ejemplo, arritimía, si no tratadas pueden resultar en muerte para el paciente. Nuestro corazón tiene una fisiología muy increíble que funciona perfectamente bien. Pero existen pacientes con trastornos cardíacos que son muy nervosos y durante el atendimiento odontológico tienen picos de hipertensión. Entonces, por muchas y muchas veces el control de ansiedad debe ser realizado. Este control de ansiedad puede ayudar a controlar los signos clínicos del paciente como el control del pulso y presión arterial. Este control puede ser realizado de forma oral con benzodiazepínicos o vía inhalatoria con óxido nitroso. Es un cuadro con algunas substancias benzodiazepínicas que habitualmente utilizamos en Brasil como diazepam para personas típicas, en Lorazepam y Alprazolán, principalmente para personas mayores y o midazolán utilizado con mucho criterio para niños, para crianças, para niños aquí en Brasil. Observen que existe una latencia, un tiempo para comenzar el inicio de las medicaciones que varían de acuerdo con cada substancia. Los más utilizados como diazepam y Alprazolán son administrados cerca de una hora antes del atendimiento odontológico. El midazolán es más rápido para los niños, cerca de 20 a 30 minutos antes del atendimiento. Entonces las dosajes para los niños varían de acuerdo con el peso de los niños. Entonces el diazepam en torno a 0,1 o 0,3 miligramos por kilograma es más indicado para menores de 6 años. Y el midazolán 0,5 miligramos por kilograma es más indicado para niños de más de 6 años. Otra opción que tenemos aquí en Brasil es regulamentado, nos podemos usar en clínica odontológica, en atendimiento odontológico. Es la mistura de óxido nitroso y oxígeno, lo que llamamos acá en sedación inhalatoria. La sedación inhalatoria promueve el control de ansiedad del paciente. Es muy benéfica para pacientes con trastornos cardíacos, diabetes, alteraciones sistémicas en general. Es muy bueno, es muy eficaz y la sedación inhalatoria consegue controlar los sinais clínicos como pulsación y presión arterial. Los signos fican muy estables cuando se aplica la sedación inhalatoria. Esto es un oxímetro de pulso que va a verificar la saturación de oxígeno, este primero número, y los latidos cardíacos, los latidos de corazón. Es saturación, es benéfica, arriba del 95% y los latidos entre 60 y 100 latidos por minuto. Esto es lo más esperable. Aquí es otro oxímetro de pulso. Este también es posible observar la curva cardíaca del corazón. Muy bien, los trastornos cardíacos más frecuentes. Primero, hipertensión. La hipertensión fue definida como lo que llamamos de una presión arterial normal arriba mayor, igual a 140 por 90 milímetros de mercurio. Debido al aumento de las tasas de obesidad, envejecimiento de la población, la hipertensión es proyectada para afectar a 1,5 billón de personas en todo el mundo. Esto es un terzo de la población mundial hasta el año de 2025. Actualmente, cerca del 54% de los accidentes vasculares cerebrales y 47% de las enfermedades químicas del corazón en todo el mundo pueden se atribuirse a la presión arterial elevada en las etapas de hipertensión o prehipertensión. Las manifestaciones clínicas de la hipertensión es muy difícil porque puede ser una enfermedad silenciosa, crónica, asintomática que lesiona los vasos sanguíneos, corazón, cerebro, riñones, si no es detectada y tratada. Aunque las cefaleas sean comunes en los pacientes con hipertensión, los episodios pueden no se correlacionar con las variaciones en la presión arterial ambulatorial, la visión turbia y el estado mental alterado pueden sí estar presentes. Este cuadro trata de las etapas de la presión arterial. Este cuadro es una clasificación médica aceita en todo el mundo. Entonces, considera así una presión arterial normal cuando la persona está con presión arterial en la presión arterial hasta 120 por 80. Se encuadra en prehipertensión cuando la persona está en 139 por 89. Está en etapa 1 de la hipertensión variante AT 159 por 99. Y etapa 2 de hipertensión mayor o igual a 160 por 100. Entonces, esta es la clasificación médica de la hipertensión. Otro trastorno cardíaco muy prevalente es la coartación de la aórtica. Pero, ¿qué es la coartación de la aórtica? Es una palabra muy difícil, ¿eh? La coartación es una manera simplificada de que puede hablarse de un estrechamiento del lumen de la arteria aórtica y ocurre típicamente en la parte distal de la arteria subclavia izquierda, de modo que la presión es más baja en las piernas que en los brazos. El corazón trabaja en régimen presionado, elevando la presión arterial y provocando la fadiga, cefalea, dolores en los miembros inferiores. Los estrechamientos pueden ser corregidos con cirugía que llamamos de angioplastia. Recordando que es muy importante que es necesario la realización de profilaxis antibiótica antes de tratamiento odontológico de este paciente en los primeros seis meses de colocación del estentes, ¿cierto? Esta es una coartación de la aórtica. Observen que en esta fotografía hay el estrechamiento de la arteria aórtica y en este local que implantaremos el estentes. El tratamiento odontológico ambulatorial del paciente primero con hipertensión. Muchas personas tienen dúvidas. ¿Cómo puedo realizar con seguridad hasta qué limites máximos de la presión arterial puedo realizar tratamiento odontológico ambulatorial del paciente con hipertensión? Entonces, los procedimientos clínicos ambulatoriales de rutina en pacientes hipertensos pueden ser realizados con seguridad hasta los límites de 150 por 90 milímetros de mercurio, que son los pacientes que están en la etapa 1 de hipertensión de aquel cuadro anterior. superior a estos valores de 150 por 90, la consulta debe ser remarcada y realizado un nuevo protocolo utilizando estrategias como por ejemplo la asociación del control de ansiedad. puede ser con medicaciones benzodiazepínicas o mismo con la sedación inhalatoria combinando oxido nitroso y oxígeno. el paciente es muy importante estar siempre monitorado con el oxímetro de pulso y su saturación de oxígeno debe estar por encima del 95 por ciento. Para los procedimientos quirúrgicos, por ejemplo, exodontías, implantes, procedimientos para endodónticos, retazos periodontales, entre ojos, el cirujano dentista debería ser más cauteloso, obedeciendo un límite máximo presórico inicial antes del procedimiento de 140 por 80 milímetros de mercurio, teniendo en cuenta que todo estrés que el procedimiento quirúrgico irá proporcionar, generando una gran posibilidad de aumento de presión durante el acto quirúrgico. El control de ansiedad antes del procedimiento es esencial para la disminución de las interferencias durante el acto operatorio. Es muy importante observar y ser cauteloso obedeciendo esos factores. Permiso. En Brasil, Perdón. En Brasil, muchas personas, muy pacientes, toman lo que llamamos acá de beta bloqueadores adrenérgicos. Después, quiero saber de usted si en Perú también muchas personas hacen uso de estas medicaciones. Estas medicaciones tienen un mecanismo de acción que es la interacción de epinefrina o norepinefrina con los beta adrenérgicos en corazón, corazón, provocando la activación de una proteína G, resultando en efectos cronotrópicos positivos e inotrópicos. Entonces, la interacción con beta adrenérgicos en músculo liso bronquiolar y arteriolar bloquea de manera no selectiva los receptores beta del corazón. Medicaciones como metoprolol, atenolol, acetobutolol, son cardio seletivos, son diferentes. Entonces, ellos conseguen bloquear un poco de beta, un poco de alfa, pero propanolol no es selectivo, bloquea solamente beta. Muchos brasileños usan esta medicación. En el consultorio odontológico, la administración de anestérgicos con epinefrina o similares en pacientes haciendo uso de beta bloqueadores no selectivos, como por ejemplo propanolol, puede provocar la elevación de la presión arterial por la acción libre en alfa receptores, porque beta están bloqueados por propanolol. Hay que los receptores beta encontran todos bloqueados. Entonces, como compensación, ocurre una disminución significativa de la frecuencia cardíaca, que llamamos de bradicardia reflexa, hasta el paciente tener una síncope. En Brasil tenemos, voy a hablar de Aste, pero en Brasil tenemos una substancia anestésica que se llama prilocaína, con felipresina. Y para estas personas que utilizan beta bloqueadores utilizamos este anestésico, pero hablé con Carla, no hay esta substancia anestésica en Perú. Entonces, para estos pacientes que toman beta bloqueadores adrenérgicos es importante o utilizar un anestésico sin vasoconstrictor o un limite de tubetes con adrenérgico, con epinefrina, con adrenalina, lo no máximo dos tubetes de lidocaína con adrenalina, por ejemplo, o utilizar un anestésico sin vasoconstrictor, como por ejemplo una mepivacaína en 3%. Hablé con Carla, ella me dice que en Perú tiene lidocaína sin vasoconstrictor, pero lidocaína sin vasoconstrictor tiene una anestesia por par pequeña, en torno de 5 minutos. Es que es más desconfortable para el paciente. Ahora vamos a hablar un poco de las enfermedades de las valvas, valvar cardíaca. La primera es muy prevalente, es el prolapso de la valva mitral. El prolapso de la valva ocurre cuando ambos o uno de los foletos hacen un prolapso, una deformidad para dentro del atrio izquierdo durante la sístole, por ejemplo. En algunos casos el prolapso es simplemente una consecuencia de la fisiología normal de ventrículos, sin ningún impacto clínico. En cuanto a otros, hay sí una intensa deformidad valvar y ahí asociase un riesgo aumentado de acidente vascular cerebral, arritmias, prevalencia de endocarditis y evolución para una insuficiencia mitral grave. El proceso puede ser asintomático o estar asociado a parpitaciones, síncope, dolor toráxica. Por alrededor de 50 años de edad, apenas cerca de 1 a 200 pacientes necesitan de cirugía para corregir la insuficiencia mitral causada por el prolapso. Pero con 70 años, el riesgo aumenta para 3%. Aquí está una fotografía de un paciente con prolapso de valva mitral. Observen que hay un espacio donde ocurre la recurgitación y esta recurgitación aumenta el riesgo para endocarditis bacteriana. Otra alteración es la estenose. Podemos tener estenose en cualquier una de las válvulas cardíacas. En este caso, vamos a hablar de estenose de aorta. Pero la estenose de aórtica es, de esta vez, un estrechamiento. Es una palabra muy difícil en español. De la válvula órtica. De esta forma, estamos hablando de la válvula. El área válvula normal es de 3 a 4 centímetros cuadrados y pocos distúrbios hemodinámicos ocurren hasta que esta abertura sea reducida cuando ocurre la estenose. Entonces, la progresión es variable. Dependiendo del graal de sintomatología, la única terapia eficaz para la estenose consiste en el cambio de la válvula. Entonces, el paciente tiene la necesidad de cambiar la válvula cardíaca. Es una fotografía donde se ve una válvula cardíaca cerrada con su espacio disminuido. Esta es muy cerrada. Olen, miren, miren. El espacio es muy pequeño. El corazón tende a trabajar en régimen muy forzado. Entonces, la presión arterial fica muy alta en cuanto no se cambia esta válvula. Ahora, la estenose es la válvula pulmonar. Entonces, la estenose pulmonar es un estrechamiento de la válvula pulmonar. La congénita puede, en muchos casos, es una alteración congénita que resulta de la unión de las cúspides valvares pulmonares. Realmente, es detectada y corregida durante la infancia, pero eventualmente puede ser corregida en edad adulta. Los síntomas pueden incluir angina, síncope, y ser agravados podrá ser necesaria también de colocación de válvula protéctica. El consultorio odontológico. Los pacientes en tratamiento que son portadores de válvulas, que pueden ser biológicas, que llamamos de bioprótesis, o mecánicas, metálicas, y una técnica más nueva, homo injerto. La profilaxis antibiótica para la intervención para el tratamiento odontológico ambulatorial y prevención de endocarditis bacteriana debe ser instituida, principalmente en los procedimientos cruentos o de inducción bacteriana que se asocien a un riesgo elevado de bacterinía en el paciente. Este cuadro trae los tipos de válvulas y sus ventajas y desventajas. La bioprótesis, que podemos llamar de prótesis biológicas, son muy buenas, dispensa coagulación en pacientes que tienen un ritmo sinusal preservado. Pero la desventaja que tiene su durabilidad limitada entre 10 y 15 años. Entonces, no es posible la implantación de bioprótesis en pacientes jóvenes por causa de su durabilidad limitada. La bioprótesis es más indicada para personas mayores o personas ancianas. Las válvulas mecánicas son durables, tienen buenas características de flujo en pequeños tamaños, pero la desventaja mayor es que exigen anticoagulación por toda la vida. Es una dupla anticoagulación. Realmente, el paciente toma la varfarina, que es un mareván, y también ácido acetilsalcídico, aspirina. Es una anticoagulación asociada a una antiagregación plaquetaria para personas que usan, que tienen válvulas mecánicas. Y una técnica más reciente, pero es una técnica de difícil implantación. La cirugía no tiene que tener mucha habilidad para la implantación. es los homoinjertos y autoinjertos. Entonces, la anticoagulación no es necesaria. Tiene una durabilidad aumentada en relación a las bioprótesis. Porém, pocos profesionales, aún conseguen realizar esta implantación cirúrgica. Los pacientes, por ser técnicamente difíciles. Ahora vamos a hablar un poco de enfermedades cardíacas congénitas. La primera es la comunicación interatrial o defecto del septo atrial. La clasificación se fundamenta por causa de su localización anatómica. Ocurre una comunicación en la parte inferior del septo. Cuando es de esta forma, llamamos de ostium premium. y cuando es en la parte central del septo, resulta en un foramen oval ampliado, llamamos de ostium secundum. En ambos los casos, el corazón trabaja en régimen forzado debido a esta mezcla de sangre de los atrios derecho y izquierdo que se mistura y como resultado el pulmón recibe una cantidad mucho mayor de sangre, pudiendo ficar congestionado y sufrir de neumonías frecuentes. Existe una combinación de los dos tipos de comunicación interatrial. Osteo secundum asociada a una estenosis de mitral. Y tienen un nombre específico que llamamos de síndrome de Luttenbacker. Miren, en esta fotografía pueden ver que aquí abajo se encuentra el atrio sin reparo y en la fotografía superior encontramos el reparo del atrio. Cuando hablamos de endocarditis, de prevención de endocarditis bacteriana en procedimientos odontológicos, y existen antibióticos que son sugeridos para la profilaxis de la endocarditis en procedimientos odontológicos. Quien hace esa sugestión es American Heart Association y este esquema es lo mismo que está en el cuadro. Entonces, en personas aptas a tomar medicaciones orales, la primera escuela es amoxicilina, 2 gramas, via orales. No aptos a tomar medicaciones orales, tienes otras opciones como ampicilina y cefasolina, sea intramuscular o intravenosa. Para los alérgicos a penicilina o ampicilina, pero que son aptos a tomar medicaciones orales, pueden hacer uso de clindamicina, acetromicina o claritromicina. Pero las cefalosporinas no deben ser usadas en pacientes que tienen antecedentes de anaflaxia, angioedema o urticaria con penicilina o ampicilina. Y personas que son alérgicas a penicilina o ampicilina, pero aptos a tomar medicaciones, pero no aptos a tomar medicaciones orales, pueden hacer uso de clindamicina de forma intramuscular o intravenosa. Entonces, la comunicación interatrial se encuentra en las condiciones de riesgo alto para endocarditis bacteriana cuando es de tipo ostium primum y la comunicación no es corrigida. Entonces, en esta situación es necesaria la profilaxis antibiótica. Si la comunicación es corregida con materiales prostéticos, también es necesaria la profilaxis. Si la comunicación fue corregida con todo, si embargó y evoluyó para un nuevo defecto residual que impedió una nueva epitelización, es necesaria la profilaxis antibiótica antes de que ocurra con sangre, con sangramientos, con cruentos. Entonces, en estas situaciones es necesario hacer la profilaxis antibiótica junto a los procedimientos. Es importante contactar al cardiólogo del paciente cuando el paciente tiene una comunicación interatrial del tipo ostium secundum. American Heart Association dice, no, no es necesario hacer profilaxis antibiótica cuando el paciente tiene ostium secundum. Pero la gran mayoría de los cardiólogos, pero la gran mayoría de los cardiólogos Ainda prefer, gustan de hacer la profilaxis antibiótica, mismo que el paciente sea del tipo ostium secundum. Entonces, es muy importante contactar con el cardiólogo cuando el paciente tiene el tipo ostium secundum también. Otra comunicación es la lesión de septo ventricular que llamamos de comunicación interventricular. Aquí es una abertura, un shanti, un sépto ventricular que separa el ventrículo derecho y izquierdo. Diferente de las comunicaciones interatriales, el tamaño de una comunicación interventricular puede ser reducido con el tiempo. Entonces, cada mitad de todas las comunicaciones son pequeñas y se cierran espontáneamente en 50% de los casos. Las comunicaciones moderadas o hasta mismo las grandes también se cierran espontáneamente en 10% de los casos. Las mayores tasas son observadas en la primera década de vida, pues ser espontánea en la vida adulta es atípico. Entonces, cuando un niño tiene lesión de septo ventricular, no se hace la cirugía de forma inmediata. Se espera ante 14 años. Entonces, si la comunicación no se cerró espontáneamente, ahí hace la cirugía, pero es más común que la se cierra espontáneamente. Diferente que la comunicación interatrial, donde el paciente tiene que cerrar de forma quirúrgica. Aquí vemos una cirugía siendo realizada para que se cierre esta abertura interventricular. Entonces, la comunicación interventricular se encuadra en las condiciones del alto riesgo para endocarditis cuando la comunicación está lativa, donde no existió, no se hay una corrección espontánea o se fue corregida, pero se embargó y evolucionó para un nuevo defecto que impedió una nueva epitelización. Y en esas situaciones es necesario hacer la profilaxis antibiótica antes de procedimientos, nuevamente, odontológicos cruentos o que inducen bacteria. Lesiones complejas específicas. La principal es la tetralogía de Fallot. Es la malformación cardíaca cianótica que resulta en sangre sin oxigenio, causa una cianosis y ocurre la presencia de estenosis pulmonar, como lo vimos, comunicación, lo ventrículo que lo vimos, cabalgamiento de la aorta y una hipertrofia ventricular en el lado derecho. Algunas complicaciones pueden estar presentes, como crecimiento y desenvolvimiento atrasado, los niños tan pequeños, es muy difícil su crecimiento. Están presentes también convulsiones en periodos de baja oxigenación y la expectativa de vida es disminuida, a no ser que se realice una cirugía reconstrutora en varias etapas. El prognóstico es muy bueno con la realización de cirugía. Hay una tetralogía de Fallot donde están los cuatro defectos estructurales del corazón. Es importante saber que la tetralogía se encuadra en las condiciones de riesgo para endocarditis cuando la tetralogía no fue corregida totalmente porque, que lembre, la corrección es en etapas. En cuanto al paciente está realizando las etapas de corrección, es importante y es necesario la realización de profilaxis antibiótica antes del atendimiento odontológico ambulatorial. La tetralogía fue corregida con algún material prostético o la tetralogía fue corregida sin embargo, pero evolucionó para un nuevo defecto residual que impedió una nueva epitelización. Entonces, en estas situaciones es necesario hacer la profilaxis antibiótica antes de procedimientos cruentos que irán inducir bacterias. Todo esto para prevenir la endocarditis infecciosa, que es una infección generalmente bacteriana de la superficie endocárdica del corazón. Entonces, la endocarditis infecciosa aborda principalmente las válvulas cardíacas, sin embargo, los septos pueden ser comprometidos en algunos casos. Entonces, la incidencia de endocarditis es muy mayor en usuarios de drogas inyectables, puede ser hasta 30 veces más elevada por causa de la inducción direta de la seringa contaminada y es muy importante hacernos todos los pasos para la prevención de esta endocarditis en los procedimientos odontológicos. En esta fotografía tenemos una válvula tricúspide típica, normal y una válvula con endocarditis. Miren, está totalmente destruida de las bacterias que son prevalentes en casos de endocarditis. Entonces, son condiciones cardíacas de alto riesgo y tienen una indicación de profilaxis antibiótica para pacientes que tienen válvula cardíaca protética o material protético usado para la reparación, pacientes que ya tenían endocarditis previa o enfermedad cardíaca compleja envolviendo enfermedad cardíaca congénita cianótica no reparada, incluyendo los chuntes. Enfermedades cardíacas congénitas reparadas con el material protético dentro de 6 meses del procedimiento. Es muy importante lembrar del paciente que hizo angioplastia en menos de 6 meses y necesitar de atendimiento odontológico. Es necesario hacer la profilaxis antibiótica para este paciente. Y receptores de trasplante cardíaco que desenvuelven valvulopatía cardíaca. Entonces, la profilaxis es recomendada en todos los procedimientos odontológicos que envuelven la manipulación del tecido rendival o lesión periapical de los dientes y perfuración de la mucosa oral. No es recomendada en ingresiones anestéticas de rutina, no es necesario, por medio de tecido infectado, radiografías dentarias no es necesario, colocación de dispositivos protéticos y ortodónticos removibles, ajuste de dispositivos ortodónticos, colocación de bréquete, esfoliación de dientes temporales, sangramiento de corriente de trauma en los labios, en la mucosa. En estas situaciones no es necesario realizar la profilaxis. Muchos pacientes en Brasil sufren de insuficiencia cardíaca, principalmente después de sucesivos infartos del miocardio. Entonces, la insuficiencia puede ser definida como la incapacidad del corazón, el flujo sanguíneo suficiente para satisfacer las demandas de los órganos. Y tienes como síntomas de espinia, intolerancia a los esfuerzos, fadiga y disfunciones renales. Para los odontólogos es muy importante saber cuál es la fracción de yesón de estos pacientes con insuficiencia cardíaca. Porque eso es muy importante para nuestra escolha de la substancia anestésica utilizada para el procedimiento odontológico. El paciente hace un examen todos los años que se llama ecocardiografía. En este examen se muestra cuál es la fracción de yesón de estos pacientes. Si esta fracción de yesón, palabra muy difícil en español también, pero este ver mejor que 50 a 55 por ciento es una fracción normal. Ok, no hace ningún cuidado adicional con este paciente. El paciente que está ahí con la fracción ligeramente deprimida estará de 40 a 50 por ciento con fracción de yesón. En estos casos, en Brasil utilizamos lo anestésico prilocaína con felipresina. En Perú puede utilizar lidocaína con adrenalina, pero la cuantidad debe ser controlada, no máximo dos tubetes. Misma cosa para la moderadamente deprimida, pero para el paciente que tiene la fracción de yesón gravemente deprimida, donde es menor, menor que 30 por ciento debe ser utilizar anestésico sin vasoconstrictor. Mepivacaína 3 por ciento sin vasoconstrictor o lidocaína sin vasoconstrictor. Es una información muy importante. Pacientes que tienen la arritmia son más propensos a tener episodios de síncope, sensación de desmayo y de muerte súbita. Entonces, es muy importante su control. Y lembrar que la frecuencia cardíaca es normal de 60 a 100 latidos por minuto. BRAD, menor que 45 latidos por minuto. TAC, cardíaco, mayor que 120 latidos por minuto. Entonces, para terminar este asunto de trastornos cardíacos, una buena anamnesis es muy importante para evaluar el comprometimiento cardiovascular existente. Detectar problemas del estado actual de la salud del paciente. Muy importante durante el atendimiento odontológico del paciente es ser monitorado con medición de presión arterial y oximetría con oximetría de pulso. Y una buena interacción entre dentista y cardiólogo es bastante favorable y tú terás un tratamiento exitoso. Las soluciones anestésicas. En Brasil tenemos una substancia que se llama prelocaína 3%, que es muy indicada para pacientes con trastornos cardíacos, pero no hay en Perú. Más es posible el tratamiento con seguridad. Los pacientes que tienes, tienes que controlar la cantidad de anestésico y hacer una buena técnica de anestesia. Entonces, cuando no hay la prelocaína con felipresina, usarse la lidocaína con adrenalina, pero no máximo dos tubetes por sesión de atendimiento odontológico. No debo usar vasoconstritor cuando, cuando tres situaciones, paciente tiene una crisis de angina y está inestable. Cuando el paciente tiene un infarto reciente, hasta un mes, o fracción de yesón, como vimos, menor que 20 o 30%. En estas tres situaciones, debe ser utilizar, no utilizar vasoconstritor. Substancias anestésicas sin vasoconstritor. Solamente en estas tres situaciones. Los antiinflamatorios es una duda muy frecuente en los colegas cirurgianos. ¿Uso? ¿No uso? ¿Prescrevo? ¿No prescrevo? ¿Puedo indicar? ¿No puedo indicar? ¿O qué sabemos? Que los niveles circulantes elevados de prostraglandina pueden mejorar la hemodinámica. Los inhibidores de la síntesis de prostraglandina como los antiinflamatorios pueden interferir en las acciones hemodinámicas y renales de los inhibidores de la ECA. Por lo tanto, el uso de antiinflamatorios no es indicado para el paciente con trastornos cardíacos. Pero si hay realmente una necesidad eminente, no hay otra forma, preciso indicar un antiinflamatorio no esteroidal. Entonces, la más indicación mayor cae en naproxeno, 500 miligramos, o ibuprofeno, 400 miligramos. Es posible también cambiar para el uso de un antiinflamatorio esteroidal, por ejemplo, dexametasona en dosaje única es una buena opción también. Para pacientes que usan el varfarin, que es un mareván, debemos evitar estas medicaciones porque aumentan aún más el INR o RNI del paciente. Entonces, pacientes que toman mareván, varfarina, y toman conjuntamente en asociación estas medicaciones, tienen su INR, su potencial de sangramento muy, muy, muy aumentado. Entonces, para pacientes que toman mareván, este cuadro de medicaciones debería ser evitado. Pacientes que utilizan marcapasso no necesitan hacer de profilaxis antibióticas para procedimientos odontológicos. Debemos tomar cuidado apenas con ultrasonido o bisturí eléctrico para los marcapasos más antiguos, que son unipolares. Los analgésicos pueden y deben ser prescritos para el control adecuado del dolor del paciente. Es muy importante. Entonces, pueden ser utilizados. Estoy finalizando trastornos cardíacos. Vamos a iniciar diabetes mellitus, pero esto es mi equipo de Campinas, de San Leopoldo Mandique. Estamos juntos a muchos años. Estamos acá. Esta soy yo, profesora Silvana, Alessandra, Margarete, Fernanda, Marcos y profesor Ricardo. Y aquí profesor Odair. Profesor Odair, cumpleaños. Oye, 47 años. Debe estarnos oviendo. Feliz cumpleaños, profesor Odair. Muy bien. Vamos dar el compartimiento. ¿Está claro? ¿Ate ahora? Carla, ¿cómo está? Tatiana, ¿todo bien? ¿Todo muy claro? ¿Todo bien? ¿Alguna duda? A ver, queridos colegas, buenas noches. Me gustaría... Queridos colegas y queridos alumnos también que están aquí con nosotros. Es el momento, me gustaría que alguien, si tuviese algo más, ¿no? Alguna consulta que surgió, que surge, encantada, profesora Marela, pues estará conversando. Sí. Pero si no hay dúvidas, voy para diabetes mellitus. Mellitus. Cierto. ¿Cierto? ¿Todo bien? ¿Nada? ¿Nadie tiene alguna consulta? ¿Entendiendo todo? ¿Todo? ¿Está claro? ¿Reacciones? ¿Dónde están las reacciones? ¿Están entendiendo? ¿Está bien? Sí. Ayudaría. Sí. Por favor, levanten la mano o escriban por el chat. Realmente, sí, por favor. Sí. Está todo bien. Aquí Lisbeth Peralta nos dice que está todo bien. Entonces, podemos continuar, doctora. Sí. ¿Me oportuno está muy terrible? No. Está bien. Está bien. Imperatriz también. Son alumnas nuestras. Este, está todo claro. Sí. Ótimo. Obrigada, Tatiana. Y puede continuar. Vamos. Vamos para diabetes. Tatiana, aquí alguien y una alumna pregunta, ¿qué es el INR? INR es un exame que mede lo potencial hemorrágico para el paciente o cuánto él va a sangrar. Es posible realizar procedimientos quirúrgicos cuando el paciente tiene un INR hasta 3. Acima de 3, es necesario lo médico, lo cardiólogo cambiar la medicación o disminuir la medicación para que esto INR llegue hasta 3. Entonces, que podemos hacer la cirugía, si no lo paciente tiene una hemorragia, hemorragia, él va a sangrar sin parar. ¿Se puede me ayudar, Carla, para ella, si yo no fui clara? Sí. Aquí, ¿tú aquí? Disculpa, estaba hablando y estaba con MUT. Que el INR es, como indicaste, ¿no? El potencial hemorrágico para el paciente y son las siglas de I, de un ratio internacional normalizado, ¿no? Sí. Entonces, exacto, eso mismo. ¿Quedó claro, señorita Caterine, que preguntó? ¿Sí? Sí. Sí. Gracias, dice que sí. Después, buenas noches, una consulta ya está entrando. Sería interesante si tuviesen audio y ustedes mismos le hiciesen la pregunta, doctora Tatiana Emarega, pero yo encantada también le hago la lectura. ¿Sí? Buenas noches, una consulta. Cuando el paciente ya está en el tratamiento y presenta la presión alta, ¿puedo administrar captopril sublingual? Esto fue una medida utilizada durante mucho tiempo. Durante mucho tiempo, nosotros utilizamos el captopril sublingual para control. Pero en Brasil, actualmente, no utilizamos el captopril. Si la presión aumenta mucho, utilizamos ácido acetil salicílico, aspirina sublingual, durante el procedimiento. Es más recomendable utilizar el ácido acetil salicílico al invés de captopril, en la actualidad. Pero durante muchos años fizemos esto de captopril, pero existen efectos colaterales. Entonces, tú puedes tener una bradicardía reflexa muy rápida, diferente de ácido acetil salicílico. Entonces, es más controlable utilizar la aspirina. Pero, ¿aspirina también, Carla? ¿Ácido acetil salicílico? Sí, es correcto. ¿Correcto? Sí, ¿aspirina de cuánto, Tachiane? 100 miligramas. Cierto. 100 miligramas. Puedes la utilizar vía sublingual. En Brasil se llama AS Preventi. ¿Todo bien, señorita Gabi Cornejo? Gracias, Tachi. Tengo una alumna, Nicole Damiani, que quiere hacer la pregunta sobre diabetes, pero el tema que vamos abordar ahora es la diabetes. Ella quiere saber si es necesario hacer interconsulta cuando el paciente es diabético. Entonces, creo que continuamos para ese tema, ¿no es? Eso, eso mismo. Ahora voy a hablar un poquito sobre los aspectos de interés en tratamiento odontológico para el paciente con diabetes. Es más pequeño este tema. ¿Vamos? Sí, sí. Deixo vos... Ahora vamos a hablar sobre los aspectos de interés en tratamiento odontológico del paciente con diabetes. En Brasil, la diabetes es muy frecuente. Tenemos acá 12 millones de pacientes diabéticos en nuestro país. Esto representa 5,6% de toda la población. En el sistema único de salud en Brasil, la sexta causa primaria de internaciones no Brasil contribuye hasta 50% para otros factores causales de internación como cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca. Es la principal causa de amputación de miembros inferiores, de ceguera adquirida y de insuficiencia renal. La tasa de mortalidad en Brasil es alta, tratando principalmente de pacientes jóvenes y indican que la diabetes pasará a tener una importante contribución para el aumento de la mortalidad de la población. Tenemos la clasificación de la diabetes, que es bastante conocida. Lo tipo 1 causado por la destrucción autoinmune de las células beta-pancreáticas y caracterizado por la deficiencia que sea absoluta o relativa de insulina. O tipo 2, que es caracterizado por la resistencia insulínica y por la deficiencia que puede ser relativa también. Tenemos otros tipos específicos como asociado a algunas síndromes, como por ejemplo síndrome de Cochin. Y tenemos también el diabetes mellitus gestacional. Entonces, además de estas categorías clínicas, tenemos también, es muy prevalente en Brasil, la tolerancia a la glicose, que es un nivel alto de glicohemoglobina, a veces llamada de pre-diabetes. Entonces, es descrito como los casos metabólicos entre la homeostasis normal y la diabetes manifestada. Fica allí en el medio. En Brasil utilizamos mucho un exame que se llama hemoglobina glicada o glicohemoglobina o glucohemoglobina. Después, quiero saber si en Perú ustedes también utilizan bastante este exame para planejamiento del tratamiento del paciente. La pre-diabetes estaría con la hemoglobina glicada entre 5,7% a 6,4%. La diabetes tipo 1 es un disturbio crónico caracterizado por la hiperglicemia y por el desenvolvimiento tardío de las complicaciones vasculares o neuropáticas, que son muy complicadas, muy difíciles a largo plazo. La deficiencia de la insulina desempeña un papel primario de desórdenes metabólicas relacionadas y que hacen un papel muy importante en las complicaciones relacionadas a la enfermedad. Es muy importante que hoy es conocido los factores genéticos que son causadores de la diabetes del tipo 1. Entonces, sin embargo, muchos de los genes vinculados no han sido identificados, pero algunos son conocidos de principal, los genes HLA, localizados en el brazo corto del cromosoma número 6, claramente desempeñan un papel dominante en los pacientes. Entonces, los hermanos no afectados, el riesgo de desarrollo para diabetes será de 15 a 20% Si ellos son HLA idénticos de aproximadamente 5% y si comparten un gene HLA de menos de 1% si ninguno de los HLA es compartido. Entonces, hoy es posible la identificación de este gene a través de un DNA, que sea que corra, que desempeñe, que identifique el cromosoma número 6. Cuando la diabetes del tipo 1 no es genética, existen también los factores autoinmunes, que es un proceso que lleva la diabetes a producir autoanticuerpos. En pacientes con diabetes tipo 1, en el momento de diagnóstico, es posible identificar muchos anticuerpos que coloque aquí en el slide, anti-insulina, anti-IA2, entonces en frecuencia que va a variar entre 50 a 80%, siendo que lo más predominante es la GAD-65. Y la presencia, puede ocurrir la presencia de más de un anticuerpo en lo mismo paciente, en más de 80% de los casos, cuando se trata de una diabetes de tipo autoinmune. Entonces, los anticuerpos dirigidos a lo antígeno pueden estar en parientes que son asintomáticos de primer grado en los pacientes, pero en estos casos el factor genético también está asociado. Entonces, estos individuos con anticuerpos positivos están con riesgo mayor de desenvolver la diabetes del tipo 1. Las manifestaciones clínicas son clásicas, todos lo sabemos que son poliuria, polidepesia, polifagia, astenia o muy fadiga y pérdida de peso. Entonces, los síntomas aparecen de forma repentina, principalmente en se tratando de diabetes de tipo 1 en niños o en adultos jóvenes previamente saludables y no obesos. Entonces, eso es más gradual en pacientes de edad avanzada, principalmente cuando hablamos de diabetes tipo 2. Entonces, gran parte de los pacientes con diabetes tipo 1 en el momento del diagnóstico está enferma, está sintomática con los síntomas que acabamos de decir. Entonces, la etapa asintomática parece ser de tipo 1 más larga que en la tipo 2. Entonces, la terapéutica medicamentosa no tipo 1, el enfoque principal del tratamiento es la reposición de la insulina que fue perdida. Entonces, un estilo de vida saludable, también exigido para facilitar la terapia insulínica y optimizar la salud del paciente. Entonces, a corto plazo, los objetivos del tratamiento son la optimización del control diabético y la mejora del bienestar clínico del paciente y evitar complicaciones a largo plazo. En este cuadro, yo gusto mucho de este cuadro porque se trata de los preparados insulínicos. Y muchas veces, el paciente llega para el tratamiento odontológico y nos dice así, ah, yo tomo una insulina de acción larga. El dentista fica se preguntando, pero, ¿qué es una insulina de acción larga? Entonces, vamos a intentar entender un poco de este universo de preparados insulínicos. Temos disponibles en el mercado insulinas de acción rápida, corta, intermediaria y larga. Estas insulinas fueron pasadas por fases durante años atrás. Hoy, porque tenemos como patrón oro, los pacientes utilizan una insulina de acción larga una vez al día, que puede ser Glargina o Detemir, la que en Brasil es muy famosa Glargina, más utilizada, se llama Lantus. Es una insulina sin pico, acredito que en Perú tenga el mismo nombre. Alantus no tiene pico, entonces el paciente no tiene una crisis de hipoglicemia con frecuencia. Es muy bueno para nosotros odontólogos, pero no tenemos intercorrencias durante el atendimiento. Esta insulina tiene una duración de 24 horas, entonces es tomada, es inyectada una vez al día. Pero durante las principales comidas del paciente, él hace una corrección con la insulina de acción corta. Entonces, antes de desayuno, antes de almuerzo, antes de llantar, es que sí, se usa, Carla me ayuda, llantar. Llantar y cena. Cena, esto, 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 gracias. Antes de cena, desayuno y almuerzo, 30 minutos antes se hace una utilización, una dosis de una insulina de acción corta, como por ejemplo la regular. Entonces, este es el padrón oro utilizado mundialmente. Para mudar de un paciente para otro caso, no se adapte a este esquema terapéutico. Pero, insulina de acción larga y tres correcciones de insulina de acción corta antes de las principales comidas. Entonces, tenemos los preparados de insulina de acción corta, utilizados durante mucho tiempo y hoy utilizados para estas correcciones. Se consegue, con el teste de destro, si el paciente está con la glicemia muy alta, inyecta la insulina regular y comienza a actuar alrededor de 30 minutos para bajar la glicemia. Tenemos también la insulina de acción intermedia que fue mucho tiempo utilizada antes de tener la insulina de acción larga. Muy famosa en Brasil, NPH, NPH. Muchos pacientes, algunos pacientes Aintia utilizan NPH en Brasil. Y ella es administrada dos veces al día. Ella ofrece un medio término con algún grado de cobertura de las comidas. Entonces, tienes que aplicar dos veces. Tienes acción de 12 horas. Y las más utilizadas hoy es la de acción prolongada. Entonces, la insulina glargina que es a LANTOS y a DETEMIR que es a LEVEMIR que son las más utilizadas. Y las ventajas primarias son que tiene esta actividad de más de 24 horas, permitiendo una dosaje única diaria. No se hace ausencia súbita de concentración. Las características son muy deseables para el fornecimiento de niveles insulínicos basales bastante estables para el paciente. Aquí en Brasil es común también el uso de infusión continua de insulina. Lo que llamamos acá de bomba de insulina. Entonces, hace una infusión de insulina subcutánea continua que fica externa al cuerpo y es controlada por un computador alimentado por una bacteria. Entonces, la bomba libera una tasa continua que puede ser programada para variar. Como por ejemplo, reducir después de la hora de dormir y elevar para compensar el aumento de las necesidades al amanecer. Pero una desventaja de la bomba es que solo puede ser removida por breves periodos. Como durante una actividad de ejercicio intenso, esportes de contacto, inmersión en la agua, se va a nadar o se va a tomar baño o intimidad personal. Entonces, la infusión subcutánea continua se emplea apenas con la insulina de rápida acción. No es posible colocar otros tipos de insulina en la infusión de la bomba. Entonces, la bomba fica monitorando frecuentemente las tasas y fusionando insulina cuando es necesario. Este slide es muy importante. Esto es lo principal examen laboratorial que pedimos, que solicitamos para el paciente antes de planear procedimientos cirúrgicos no paciente diabético. Pelo motivo de que el paciente diabético tiene una dificultad de cicatrización, dependiendo de los niveles de glucohemoglobina. Entonces, los ensayos para la glucohemoglobina surgieron como un padrón oro para el control glicémico a largo plazo. Pueden me preguntar, Mas, Tatiana, no puedo hacer esto solicitando una glicose en jejum? No, no es posible. Porque la glicose en jejum es momentánea. La glucohemoglobina proporciona un índice de control glicémico en un período de 8 a 12 semanas precedentes. Entonces, el paciente no puede nos enganar, pero tenemos todo un control glicémico anterior de semanas precedentes. Por lo tanto, para el uso en planejamiento cirúrgico de intervenciones en odontología, el exame de glucohemoglobina debe estar en un período válido de lo máximo 3 meses. Entonces, a cada 3 meses, el paciente tiene la necesidad de realizar glucohemoglobina para saber el riesgo cuanto al riesgo cirúrgico y la cicatrización. Este slide es muy importante, muy importante que usted tenga esta imagen. Entonces, acá está el índice, el porcentaje de glucohemoglobina. Y aquí, el índice medio de glucosa, que es la glucosa en jejum. Aquí, cuando tenemos un paciente de 4 a 5 por ciento de glucohemoglobina, tenemos un paciente de riesgo bajo. Es bueno para cirugía. La glucosa media estaría en torno de hasta 100 miligramas por decilitro. Un paciente que tiene un riesgo moderado para intercorrencias cirúrgicas tiene una glucohemoglobina hasta 7 por ciento. Y su glucosa media estaría hasta 170 miligramas por decilitro. Un paciente que tiene riesgo alto para intercorrencias en procedimientos cirúrgicos tiene una glucohemoglobina hasta 9 por ciento. Su glucosa media estaría en 240 miligramas por decilitro. Un paciente con riesgo bastante aumentado estaría acá con 11 por ciento de glucohemoglobina y su glucosa media estaría en 310. Y un paciente con riesgo crítico estaría acá con 13 por ciento o terrible con una glucosa media de 380. Entonces este parámetro es muy, muy, muy importante para planejar si vamos a hacer lo procedimiento cirúrgico o no hacer lo procedimiento cirúrgico. ¿Cuándo es posible realizar una cirugía con seguridad? Con el paciente tendo una buena cicatrización con certeza. Cuando el paciente está en riesgo bajo o riesgo moderado. ¿Cierto? Entonces 8 por ciento es un buen número para no tener riesgos de intercorrencia durante procedimientos cirúrgicos. ¿Sí? Este exame es muy, muy, muy importante para solicitar. A glucosa solamente nos da este parámetro para planejamento. Entonces cuando tratamos de parámetros sabemos que estos son los normales hasta 100 mg por decilitro y sus variaciones. Aquí vamos a ver. Tenemos también las complicaciones metabólicas agudas. Todas estas complicaciones que pueden estar presentes en los pacientes diabéticos como ACADI, acetoacidosis diabéticas o ASEHH. ACADI es realmente observada en los pacientes del tipo 1 y ASEHH realmente afecta pacientes con diabetes tipo 2. Complicaciones crónicas de la diabetes pueden ocurrir y son muy frecuentes. Principalmente cuando la diabetes está, lo que llamamos de descompensada, no está controlada. Podemos encontrar la retinopatía diabética no proliferativa que el paciente tiene los primeros señales como microneurismos, aumento de la permeabilidad vascular y produce manchas hemorrágicas arredondadas y claramente definidas y mal formadas. Podemos ver cómo se muestra la gravura aquí del slide. Miren, esta es una retina normal. Esta es una retina de un paciente diabético que no está en control. Con pacientes fuera del control, vean las diferencias de los vasos sanguíneos en esta retina. Llamamos este proceso de retinopatía diabética proliferativa. Entonces envuelve una neovascularización. Ocurre un crecimiento de finos grupos de nuevos vasos sanguíneos no tecido fibroso de la superficie retiniana. Durante esta etapa final de esta invasión, cuando esta invasión de nuevos vasos invade el cuerpo vitreo de los ojos, de los ojos, los ojos, es posible resultar en desprendimiento de la retina, que son determinantes muy importantes para la ceguera. Por eso es bastante prevalente la asociación de ceguera y diabetes. Principalmente en pacientes jóvenes de tipo 1 de diabetes. Cuando permanecieron mucho tiempo fuera de control. Otra complicación crónica es lo edema macular, que es bastante significante. Y este es en general más común, más prevalente en pacientes diabéticos de tipo 2. Las nefropatías son bastante frecuentes y son asociadas también a pacientes diabéticos, tanto de tipo 1 como de tipo 2. Y existen varios factores de riesgo para la nefropatía. Principalmente duración de la enfermedad, los niveles elevados de glucohemoglobina e hipertensión. Como también para la hiperlipidemia, tabaquismo y otros factores. Es muy importante y muy frecuente también el pie diabético. Pero pueden me preguntar, Tatiana, ¿qué significa el odontólogo saber sobre pie diabético? ¿Qué significa el pie diabético? Significa que si el paciente se caracteriza con úselas plantares de cicatrización lenta, si él está con OP acometido sin tratamiento con la formación de abscesos, es un grado que puede significar que el paciente puede estar comprometido. La inmunidad, la función inmune del paciente puede estar comprometida. El cirugiano dentista delante de esta situación debe evaluar con exámenes laboratoriales, glucohemoglobina en conjunto con el médico del paciente, el grado de comprometimiento de esta inmunidad y considerar que el uso de antibiótico terapia profiláctica, antes de las sesiones del atendimiento odontológico pueden ser necesarias por el motivo de la inmunidad del paciente puede estar comprometida. El paciente puede estar inmunocomprometido. La inmunidad puede estar baja. En Brasil existen muchos pacientes que no toman sus medicaciones de forma adecuada y prefieren tomar infusiones. Pero esto es muy peligroso para el control de diabetes y puede hacer con que el paciente, ah, estoy controlado porque estoy a tomar mi infusión, mi té. Pero eso no es totalmente eficaz. Las medicaciones son necesarias y son eficaces para el tratamiento del diabetes. Los pacientes de Campinas, de San Leopoldo Mandic, que sufrieron amputación por falta de control de niveles glucémicos en la diabetes. y otros pacientes que sufrieron amputaciones frecuentes de los altos niveles glucémicos. Ya, la diabetes de tipo 2 es responsable por la mayoría de los casos de diabetes encontrados en nuestra práctica clínica. Los pacientes mantienen cierta capacidad de secreción de insulina, sin embargo, sus niveles insulínicos son bajos en relación a sus concentraciones de glucosa. y existe la magnitud de la resistencia de insulina en gran parte de los casos. Es muy más frecuente. Aquí un cuadro trasciendo para usted los niveles insulínicos de diabetes, dos niveles de glucosa, plasmática y en ayuno. Como dice usted, existen otros tipos específicos de diabetes y una categoría que puede incluir una asociación con endocrinopatías o con algunas síndromes, como por ejemplo síndrome de Tricochín o acromegalía. Cuando el paciente es portador de estas síndromes o alteraciones, es importante investigar si la glucosa del paciente está alterada y la diabetes está presente o no. ¿Permiso? Yo falo de más. En estos pacientes también pueden existir factores genéticos asociados a la diabetes. Y la diabetes mellitus gestacional describe mujeres con tolerancia a la glucosa normal y que aparece que o fue identificado durante el embarazo. Existen estudios que dicen que después del parto la intolerancia a la glucosa generalmente, mas no siempre, vuelve al normal. Sin embargo, en 10 años la diabetes del tipo 12 se desenvuelve en la mayoría de las mujeres con diabetes gestacional. Es muy importante estar atentos y preocupados con estas informaciones. En la odontología, que es lo que nos interesa, es una alteración muy frecuente presente en nuestros pacientes de rutina en consultorio odontológico y el dentista debe estar apto a conducir con seguridad el atendimiento clínico de estos pacientes. El paciente diabético tiene una diversidad de características bucales que son bien peculiares, principalmente durante los periodos de descompensación. Muchas características bucales. De entre ellas, el proceso de cicatrización que es notoriamente alterado, que nos causa mucha preocupación, retardo en la cicatrización y la enfermedad periodontal es muy prevalente. La enfermedad periodontal tiene una relación de interacción bilateral con el diabetes. En casi 100% de los casos del paciente con diabetes que están fuera de control, la enfermedad periodontal está asociada. Los aspectos bucales relacionados más prevalentes son xerostomía, aliento cetónico en el paciente no compensado, língua roriza, sabural, aumento de las parótidas, propensión a la formación de absceso periodontal, mismo sin causa recorrente. Esto es muy frecuente. Reabsorción alvelar de movilidad mental, mayor aparición de cara dentaria, alteración de fuera bucal, y retraso en el reparo de tecidos y propensión a la infección secundaria. Tenemos acá algunas imágenes, unas fotografías. Aquí se muestra una aguna del paciente con necrosis agudas en las papilas, queilite angular en un niño con diabetes tipo 1, candidias oral de tipo pseudomembranosa, es blanca. infección herpética, aquí está en un herpes de tipo zoster, que en crostas. un herpes tipo 1 en paciente con baja inmunidad. Y aquí una imagen muy característica de pacientes con enfermedad periodontal, donde hay una perda de osso cortical. Absceso periodontal lateral, mismo sin causa recurrente. Es muy normal en un paciente. En muchos casos, los primeros sintomas son muchos abscesos que son recurrentes, recurrentes, mismo sin causa. Es aspecto clínico de este absceso. Paciente tabaquista y diabético, y con un ruín control de placa bacteriana. Vimos que enfermedad periodontal y diabetes interactúan entre sí de modo bidireccional, y la gravedad de la enfermedad periodontal, principalmente en los que posuen bajo control metabólico de la enfermedad. Entonces, abscesos periodontales frecuentes, sí, son causa aparente, mismo sin agente irritante local. Son bastante comunes. Y la terapia periodontal exitosa y un control rígido de la placa bacteriana en pacientes diabéticos pueden, sí, auxiliar a la estabilización de la glucemia durante un intervalo de tiempo. Entonces, es muy importante tratar y cuidar de esta enfermedad periodontal para ayudar a controlar la glucemia de este paciente. Y es un paciente diabético con absceso muy grande también periodontal. Es una imagen bastante frecuente en pacientes diabéticos. En Brasil, tenemos el hábito de utilizar la doxiciclina, que es un antibiótico de la clase de las tetraciclinas, solo que de forma en gel de liberación lenta mandamos para la manipulación en farmacias. Carla, ¿la farmacia es farmacia? Sí, farmacia. Sí, farmacia. En farmacias que hacen manipulación, mandamos manipular la doxiciclina a 10% en gel de liberación lenta y aplicamos, después de la raspaje de la bolsa periodontal, colocamos el gel con la puntera de silicona, preenchendo todo el espacio con la doxiciclina a 10% en gel y ayuda mucho en la recuperación de esta bolsa periodontal. Se muestra un buen aliado con excelentes resultados en bolsas profundas para pacientes con enfermedad periodontal que son diabéticos. Lembrar que si el paciente necesita de hacer una exodontía, una cirugía, es muy importante la solicitación de la glucohemoglobina. Por tanto, no se debe realizar exodontías de urgencia, sin hacer un planejamiento previo en un paciente diabético, sin solicitar un examen laboratorio sanguíneo de glucohemoglobina. Es lo mismo que trabajar no oscuro. El límite máximo de glucohemoglobina para la realización de exodontías con una cicatrización satisfactoria sería del 8%. Superior a estos porcentajes, la cicatrización puede estar comprometida, puede no hacer cicatrización. Y tenemos muchos problemas en el decorrer de nuestro trabajo. En el caso de implantes. En el caso de implantes dentarios, estos deberían ser realizados preferencialmente con la glucohemoglobina hasta el máximo de 7,5%. En este nivel, el proceso cicatrización aún es satisfactoriamente expresivo. Observen en la foto, en la fotografía, este paciente tenía una glucohemoglobina de 9%, 9% y recibió la instalación de implantes dentarios. Observen que ocurrió la necrose de este oso, la exposición de este oso y no ocurrió la cicatrización. Por tanto, es muy importante la solicitación del exame de glucohemoglobina para poder planejar si es posible la instalación de implantes dentarios en pacientes diabéticos. Es posible desde que ellos estén en proceso compensados. Si ellos no estén compensados, ocurrirá como esto en la foto. No cicatrización y necrosis. Aquí es un caso bastante antiguo. Muy mucho tiempo de mi marido, no se utiliza más estos componentes. Pero es un paciente joven, tipo 1, insulino dependente, que mantenía su hemoglicada 7,1%. Por tanto, estaba apto a recibir los implantes dentarios. Observen que ocurrió una osteointegración bastante satisfactoria. Este paciente sufrió un accidente de motocicleta. ¿Motocicleta, motocicleta, Carla? Sí, motocicleta. Sí, un accidente de motocicleta. Los casos de endodontía. Para el paciente diabético con glucohemoglobina superior al 9, siendo submetido al tratamiento endodóntico, puede ser necesario un mayor número de sesiones con cambio de curativo antes de obturación final. Principalmente en casos de necrosis de la pulpa. Donde la secreción intracanal es persistente por más tiempo. Entonces, la endodontía en única sesión para pacientes con glucohemoglobina superior al 9% no es indicada. Es más indicado hacer mayor número de sesiones con cambio de curativo. Por esto, el examen de glucohemoglobina es muy importante para todo nuestro planeamiento. La endodontía debe ser realizada, debe ser realizada, pero tiene que tomar cuidado con mayor número de cambio de curativo. Entonces, el tratamiento complementario con antibióticos puede ser indicado también. La profilaxis antibiótica es indicada antes de las cirugías para pacientes diabéticos. Incluso los de riesgo disminuidos, porque son pacientes que están con la inmunidad baja, están inmunocomprometidos. Por tanto, tenden a tener un riesgo mayor a procesos infecciosos. Siempre antes de exodontías o una cirugía para endodóntica, implantes, es muy bueno realizarse la profilaxis antibiótica. Puede seguir la recomendación de American Heart, la misma posología, dos gramas, una hora antes de la cirugía. Pero la terapia post quirúrgica de mantenimiento con el antibiótico de elección también puede ser necesaria. Y debe ser evaluada dependiendo del caso, de la condición física y metabólica del paciente. Ella puede ser necesaria. Todo esto tiene el objetivo de prevenir procesos de infección secundaria en la región del lecho cirúrgico para que no haya interferencias en el proceso de cicatrización y reparación de los tecidos. Los estrés. Los estrés. La adrenalina es hipoglucemiante. Entonces, el control de la ansiedad es muy importante y prevenir una serie de intercorrencias. De nuevo, puede ser utilizar el control de forma oral con benzodiazepínicos o inhalatoria con la combinación de oxinitroso y oxígeno. Entonces, la sedación va a proporcionar una mayor oportunidad de estabilización de los señales clínicos como pulso, saturación de oxígeno y presión arterial. Es muy importante. Consultas en periodos de mañana, como es bien sabido, también son benéficos y pueden traer el mejor control metabólico de los medicamentos. Las soluciones anestésicas, el anestésico de primera elección aquí en Brasil sería la prilocaína 3%, pero no hay prilocaína. Puede utilizar lidocaína con adrenalina en cuantidad controlada hasta dos tubetes. Ah, voy a hacer un procedimiento mayor. Yo necesito hacer la exodontía de los terceros molares. Preciso de más tubetes. Podemos hablar con el médico, endocrinologista, responsable del paciente, informar que iremos hacer la exodontía de los terceros molares y él puede nos ayudar. Él puede aumentar la doce de insulina para la data de la exodontía, lo que va a dar protección para los cirugianos y podemos utilizar una cantidad mayor de adrenalina para realizar la cirugía del paciente. Lo mismo acontece con los pacientes de tipo 2, lo médico informado y hace un ajuste de la medicación oral que el paciente utiliza para la data de la cirugía. Entonces, es muy importante esta conversación con un médico porque existe esta posibilidad de ajuste. La dieta del paciente también debe ser orientada para que no sufra episodios de hipoglicemia, principalmente postcirúrgicos terceros molares cuando la dieta es más líquida. Entonces, esta conversa es muy importante. Los analgésicos más indicados de primera elección para los pacientes diabéticos son paracetamol y dipirona. Los antiinflamatorios esteroides o corticoides no son recomendados para los pacientes diabéticos por provocar un efecto hiperglucemiante. Los no esteroidales también deben ser evitados, sin embargo, si hubiese la extrema necesidad de los antiinflamatorios no esteroides, se pueden utilizar el buprofeno por un corto periodo de tiempo. Lo mínimo tiempo posible, uso de tres días de antiinflamatorios no esteroidales. Por ejemplo, los esteroides, los corticoides deben ser evitados. Los antibióticos deben ser utilizados siempre antes de procedimientos cirúrgicos en pacientes diabéticos y también en posoperatorios para la prevención de infecciones secundarias que son comunes en estos pacientes. Ellos son muy más sensibles, inmunocomprometidos y tienen un riesgo muy grande de infecciones pós-operatorios. En Brasil se utiliza bastante la exodontía de dentes temporales, dentes decidos, que son temporarios para la extracción de células tronco, que fican almacenadas. Los responsables armazenan estas células tronco porque existen pesquisas que en un futuro próximo estas células tronco de la pulpa dental pueden traer un tratamiento, una cura para la diabetes tipo 1. Entonces, es muy común en Brasil hacer la extracción principalmente del canino temporario para ese almacenamiento. El paciente con diabetes debe estar en acompañamiento frecuente en el consultorio odontológico, cuadrimestral o semestral para un mejor control de la higiene bucal y la enfermedad periodontal y contribuir así para el buen control metabólico de nuestro paciente. Si tomamos todos los cuidados que hablamos hasta ahora, conseguiremos tratar de este paciente de forma con seguridad y muy, muy, muy eficaz. Esto es mi familia, mi marido, mi hija, mi perro, muy bravo este perro y este es una gran recordación que costaría de compartir con usted. Esta es profesora Carla en su invitación concluyendo el curso de especialización en pacientes con necesidades especiales en Brasil. Su tema fue gangliosidose tipo 1 que defendeu con brillantismo, muy brillante en su invitación. Está aquí lo registro. Aquí está nuestro libro de nuestra equipo de Campinas Odontología Especial, el cual utilicé para traer las informaciones de esta invitación para usted. Y de nuevo mi equipo de Campinas de San Leopoldo Mandique, que estamos juntos hace bastante tiempo y formamos, estamos en la turma número 17, formando especialistas en pacientes con necesidades especiales. Aquí está mi contacto, mi correo electrónico, mi Instagram, estoy a disposición siempre para lo que necesiten. Y agradezco mucho el convite, la invitación. Estoy muy, muy, muy contenta de haber podido compartir con usted, con ustedes de estos momentos. Gracias. Profesora Tatiana, 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 o placer es nuestro. Muchas gracias. 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 Gracias, José. ¿Cómo está, doctora Tatiana? Mucho gusto. Muy bien. Sí, tengo una duda, doctora. Gracias. En el caso de un paciente que tiene diagnóstico de hipertensión arterial y además también de glaucoma y necesita hacer un procedimiento invasivo, ¿cómo sería el protocolo pre y post operatorio? Si el paciente tiene glaucoma, tenemos una contraindicación absoluta. No se puede realizar control de ansiedad. Los benzodiazepínicos son contraindicados para este paciente. Entonces, el control de ansiedad está fuera, está contraindicado. Pero los cuidados anestésicos y preoperatorios son los mismos. La glaucoma no impera que tienes que hacer una profilaxis antibiótica. No. A menos que el paciente esté con la inmunidad comprometida. Si usted observa en el hemograma, en el examen de sangre del paciente que la inmunidad está baja, ahí sí, hace la profilaxis antibiótica. Pero si está normal, no es necesario. Tienes que tomar cuidado con la cuantidad de anestésico por ser un paciente con hipertensión arterial. Si for una hipertensión arterial hasta 160 por 100 es un poco menos preocupante. Tienes que tomar cuidado con el paciente arriba de esos niveles es muy preocupante, especialmente si estuviéramos tratando de una hipertensión resistente. Tienes que tomar cuidado con el paciente arriba de los pacientes, entonces, el paciente tiene un riesgo mayor de desarrollar un AVC. Entonces, tú vas a planear si es necesario, si es posible hacer este procedimiento en ambulatorio o si tienes necesidad de hacer este procedimiento en nivel hospitalar. o que si tienes algún otro planeamiento específico o otra condición, complicación asociada. Doctora, disculpe. Y en el caso de la medicación posoperatoria, ¿qué es lo más recomendable o cuál es el fármaco que se debe de evitar? Me digas, José, ¿tú quieres saber de medicaciones antibióticas o antiinflamatorias, analgésicas? Principalmente de antiinflamatorios, porque yo tuve el caso de una paciente que me dijo que por el glaucoma le habían dicho que no debía de usar corticoides. Exacto, exacto. Ahí tú caes una indicación de utilización de naproxeno. Naproxeno, 500 miligramas por no máximo tres días, es lo que tú puedes utilizar, porque este paciente no puede hacer uso de corticoides. Que sería mejor para el paciente con hipertensión. Pero por causa de glaucoma asociado no es posible. Entonces es posible utilizar naproxeno, sería lo más indicado. ¿Y el meloxicam, doctora? Meloxicam, tenemos algunos estudios sobre él. Algunos estudios. Pero el naproxeno aún es mejor. Es más indicado porque existen más estudios hablando de naproxeno que meloxicam. Pero el meloxicam, principalmente el meloxicam, en Brasil tenemos el efervescente. ¿Cómo digo eso, Carla? Efervescente. La palabra es efervescente. 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 O que acaba siendo muy indicado. Muy indicado. Pero el naproxeno tiene una indicación mayor. Pero puede. 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 El oxicano no es un ruín y tienes un buen control antiinflamatorio. ¿Es necesario que suspenda la cardioaspirina durante esos días del procedimiento? En Brasil no suspendemos más. ¿Puede seguir entonces con la cardioaspirina sin problemas? Sí. Sí. Puede. En Brasil no se... Los médicos no suspenden más la aspirina. Los procedimientos. Son bien pocos los médicos que hacen la suspensión de la aspirina. Realmente en ciudades más pequeñas. En grandes centros no se suspende más. No. No. Lo que tú puedes hacer es usar un control hemostático adicional. Por ejemplo, una sutura bien oclusiva. Y existe una medicación que se llama ácido tranexámico. ¿Coneces? Sí. Tú puedes macerar lo comprimido. Misturar con un poquito de anestésico. Fas una pastinha. Y coloca allí para ayudar a conter el sangramento más rápidamente. Es muy bueno. Es muy bueno para pacientes que utilizan la terapia con ácido acetil salicídico. En Brasil tenemos también el ácido tranexámico en gel. Que se llama exogel. Ya está pronto. Es solo colocar allí en la región. O también usar el comprimido de ácido aminocapróico. Que se llama Epsilon. Que se llama exogel. Que se llama exogel. Que se llama exogel. Que se llama exogel. Con soro fisiológico. Y el paciente puede hacer compresa en el local con gases para conter el sangre también. Muchas gracias doctora. Me dio información muy útil. Muchas gracias. Gracias José. Colegas alumnos. Si tuviesen alguna otra consulta. Una pregunta para la doctora Marega. ¿Nada más? No. No. No tiene Tatiana. Bueno. Realmente, muchas gracias. Muchas gracias. Si estuvieron finalizando ya mismo la conferencia, la conferencia, ¿Vas a la conferencia, de la conferencia, de los alumnos, de los pacientes, de los colegas, del libro. ¿Si tienen alguna otra acotación? Yo gustaría de agradecer Nuevamente Carla Un placer muy grande Reverte Reverte tan hermosa Siempre tan inteligente Siempre tan brillante Agradezco a todos Por la paciencia Por el tiempo Espero que las informaciones Puedan ayudar Durante el tratamiento Odontológico De los pacientes Con trastornos cardíacos Y diabetes Espero que sean Úteis para usted Para traer más Seguridad A los pacientes Estoy siempre A disposición Para cuando precisaran Me contactar Muchas gracias Me siento muy honrada Muy honrada Por estar acá Estoy muy contenta Muy feliz Gracias Tatiana De la glucidose tipo 1 Nos tenemos aquí Colegas y alumnos Y no es menos que yo gustaría De comentar que la especialidad Que usted no solo que es carismático, que es vocación, ¿no? Entonces, sinceramente es una especialidad muy especial que da mucha gratidión y es una palabra que realmente se escucha mucho y se siente mucho por el paciente, por la familia con esa especialidad, gratidión, ¿no? Entonces, sí, es una muy bonita especialidad, pero hay cosas para trabajar en ella que no se puede estudar, no se puede mismo, ¿no? Tiene que nacido, tiene que surgir y naciendo mismo eso va creciendo más y, bueno, realmente yo admiro tú, tú eres una profesión estupenda, tú eres mi profesora, tú eres ahora autora de un libro y ahora tengo un gran placer y gran honra de haber tenido usted en un medio virtual, pero en un medio aquí en Perú, en Arequipa. Muchas gracias realmente. Yo que agradezco. Muchas gracias nuevamente. Un gran beijo. Muchas gracias a ustedes también, alumnos, colegas. Tienen aquí colegas también conectados con Brasil. Gracias. Lá es muy tarde, pero muchas gracias por compartir este tiempo y este espacio con nosotros. En nombre de la Universidad de San Martín de Porres, carrera de odontología. Muchas gracias a todos ustedes. Y a usted, profesora Dra. Tatiana Mareca. Muchas gracias, Carla. Fue un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Un placer. Alors darnos intrigued. Dernos. Un placer. Un placer. Un placer.